No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¿Quién decide quién está loco y quién no? O lo que es más difícil saber, ¿cómo saber quién está loco y quién no? No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¿No te has sentido que... que hemos sido engañados? ¿Sí? Por nuestros padres, los maestros, los libros No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Yo creo que el amor está sobrevalorado El sexo está en su punto justo Además, si no confiamos en el sexo, ¿en qué podemos confiar? El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos todos locos Gracias.